Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Angélica Barajas, esta canción es para ti Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y así se goza con copia con exceso para ti Esta tarde En Secretario Records Arreglate, mujer, si te haces tarde Y llévate Y llévate el paraguas por si llueve Él te está esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abrílame, que sienta bien ese vestido gris Pregúntale, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Perdóname, pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Y lagrón ¿Por qué no te dejaste?